El año pasado tuviste un año que no te faltó nada, tuviste pista, tuviste virtuosismo, tuviste enfrentamiento. Lo de Flor Viña, hoy a la distancia, ¿cómo lo vivís? No, lo de Flor, qué sé yo, en ese momento la verdad es que me molestó, fue una situación incómoda. No para mí, porque yo como que un poco entiendo más el juego, pero estaba justo Ramiro y los dos nenes. La nena no entiende nada, igual. Pero por tu cara, sabes que tu cara esta noche lo decía todo. Tampoco me voy a hacer la víctima. No, pero bueno, Donatilo por ahí sí entiende que algunas circunstancias son incómodas, que hay algo raro. Y bueno, obviamente Ramiro, que estén diciendo en la cara, tu mujer estuvo con este, con aquel, qué sé yo. Más allá de que ella lo sabía, no sé si es muy cómodo. Viste que hoy, nada, nos enteramos de un montón de cosas, de lo que estaba pasando Flor en ese momento con Luciano, que se estaba enterando de infidelidades, que se estaba separando. Pero, ¿podés entenderla hoy, que haya tenido esa reacción o ese comentario, porque por ahí no estaba tan en eje? ¿O no, querida? No, querida. ¿Somos todos adultos? No, querida. Sí, sí. A ver. Yo no quiero seguir con el tema, porque yo tuve una conversación con Flor, entonces siento que es como falta de código de esa conversación que nosotros tuvimos. Sellamos lo que pasó, nos dijimos lo que teníamos que decir y ya está. Pero creo que Flor aprovecha mucho las circunstancias previas al lanzamiento de alguna canción y usa todo eso un poco en pos de promocionar ese trabajo. Tampoco me parece mal, porque cada uno hace lo que quiere promocionar. Lo que pasa es que la devolución no se banca esa devolución, ¿no? Después. Claro. Vuelve, quizás no se lo banca. Pero bueno, hay veces que por ahí ella actúa impulsivamente, porque a mí me pasa hoy día, digo, yo a este proyecto le estoy poniendo todo y quiero que funcione y lo voy a dar todo. Y por ahí después haces cosas y te das cuenta en el camino que por ahí no estuvo tan bueno lo que hice. Estás en el 7.